Durante casi 5.000 años, la gente ha estado disfrutando del té. Descubierto en China, actualmente es una de las bebidas más populares en todo el mundo. A veces se bebe mientras viaja y otras veces se prepara de manera tradicional con gran ceremonia. Asimismo, estudios han encontrado que algunos tés pueden ayudar contra enfermedades cardíacas y la diabetes, alentar la pérdida de peso, colesterol bajo y provocar el estado de alerta mental. El té también parece tener cualidades antimicrobianas. Estas son las 15 curiosidades acerca del té que quizás desconozcas. 1. Hay un té que cuesta más de 1.000 dólares por kilogramo. Da Hong Pao es considerado el mejor té del mundo. Se cultiva en la región montañosa de Quanghou, China. 2. En la época victoriana tenían tazas de té especiales que protegían el bigote para que no fuera sumergido en el té. Fueron inventadas por un alfarero en la década de 1860, cuando los bigotes estaban floreciendo. Todavía se pueden encontrar algunas en eBay. 3. De acuerdo con un estudio en 2020, investigadores chinos indican que los bebedores de té tienen un riesgo reducido de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. 4. Beber té verde antes de acostarse te permitirá quemar calorías mientras duermes, ya que aumenta su metabolismo en un 10%. 5. Originalmente utilizado con fines medicinales, como la desintoxicación, a menudo se masticaba en lugar de beberse en tazas de porcelana pintadas. 6. El té es la bebida más consumida en el mundo, después del agua. 7. La invención de las bolsas de té fue un accidente. En un principio serían eliminadas las bolsas antes de ser utilizados, pero nadie lo dejó claro. Un americano llamado Thomas Sullivan comenzó a enviar muestras de té a sus clientes en pequeñas bolsas de seda. Él esperaba que sería vaciado para añadir en una taza, pero los clientes se equivocaron. 8. Poner bolsas de té secas en zapatos malolientes absorberá el olor desagradable. También pueden ser utilizados para el alivio del dolor causado por quemaduras de sol. 9. Enjuagar el cabello con una taza de té lo hace más brillante y más fácil de manejar. 10. El café y té descafeinado todavía tiene cafeína. La cantidad de cafeína eliminada es de un 97%. 11. La regla del meñique hacia afuera mientras se bebe té fue consecuencia de la sífilis, ya que uno de los síntomas es un daño de articulaciones de los dedos. 12. El té es un buen tónico facial. Ayuda a que tu piel sea menos grasa. 13. Hay muchos tipos diferentes de té, pero todos surgen de una sola planta, que mil diecinensis. Todas las diferencias, color y sabor, dependen de los métodos en que tratan las hojas de té. 14. Hay seis categorías básicas de té. 1. Blanco. 2. Amarillo. 3. Verde. 4. Boulain. 5. Negro. 6. Post-fermentado. 15. El té se puede utilizar para la limpieza de los muebles de madera. Esto ha sido todo por hoy. No dudes en visitarnos cada semana porque estaremos compartiendo nuevos videos relacionados con la gastronomía y la gestión de restaurantes. Aquí te dejamos algunas sugerencias. 19. Hay uno de貨 checkoutọi. 20. Hay dos smartphones de la salud de McDonald's. 20. Hay uno de tus pas имеos suavemente. Gracias.